5, 4, 3, 2, 1, vamos Izquierda a fondo, C con derecha a fondo y 50 Derecha de una y media, C, esperala 50, izquierda a fondo 20, derecha a fondo Para izquierda a fondo Para derecha a fondo, larga después Y 50, izquierda a fondo, C Para 50, izquierda de una y media más Transitar, izquierda de una y media más Transitar, al fin para derecha de media menos 50, otra derecha de media menos No cerrarse, está el guardarraiz 30, derecha de media menos, C Para izquierda de una menos, C Y 50, derecha a fondo, C y 20 Izquierda de una menos, esperala, atento Para derecha de media De media menos, C Y 20, izquierda a dos, viene el cruce Antes del legero naranja 50, izquierda a fondo Y 50, derecha de media menos tarde, no cortar 20, izquierda de una y media se vuelve En los 20, izquierda de una y media se vuelve Y 20, derecha a fondo, C 50, derecha a fondo, larga después Derecha a fondo, larga para izquierda, fondo Y 50, derecha de una menos, C Estas son cortas Con izquierda de una y media menos De una y media menos, ras C Con derecha a fondo 50, derecha a fondo Para izquierda a fondo Y 50, izquierda de una menos De una menos, 20, derecha a fondo menos Y 20, sube con derecha de una y media más Con derecha de una y media más y 50 Sube derecha para izquierda a fondo Agua en el interno Y 20, limpia Derecha a fondo 50, otra derecha a fondo Y 100 Izquierda de una y media más De una y media más angosto 20, derecha de media más 20, derecha a fondo después Y 50 Otra derecha a fondo Y 150 Izquierda a fondo Para derecha a fondo Para derecha a fondo Puede cortar Para izquierda de una y media más 20, derecha de una y media menos De una y media menos 20, izquierda de una y media más Sí ¿Abre la ventana? Sí 50, derecha de una y media menos De una y media menos La derecha Con puente Sale con derecha a fondo 100 Izquierda a fondo Tarde Izquierda a fondo Tarde 100 Izquierda de una menos Tarde De una menos tarde Esa izquierda Y 50 Tenemos derecha de una y media menos Con izquierda a fondo Para derecha de uno más 50 Izquierda de media más Izquierda de media más Para derecha a fondo 150 Izquierda de una y media más Se vuelve y redonda Y 10 Tenemos una derecha de media más 50 Limpia Derecha a fondo 50 Izquierda a fondo Para no se ve fondo Con derecha de media menos Para izquierda a fondo Ras Derecha de media menos Para izquierda a fondo Ras Y 50 Izquierda de una y media Se vuelve tarde Al fin cortar Para derecha a fondo Cortando 200 Sube con derecha de media más Cortando Derecha media más Cortando Y 50 No se ve por izquierda Y 20 Derecha de dos menos Dos menos la derecha Para izquierda a fondo 100 Baja Por derecha Y 50 Derecha de uno más Derecha de uno más Cortando Y 50 Izquierda a fondo Y 20 Izquierda a fondo Y 20 Derecha de media más 100 No se ve por derecha En los 100 No se ve por derecha Cortando poco Y 100 Izquierda de media más Izquierda de media más Y 50 No se ve de fondo Y 20 Derecha de uno más C Cortando Mucho Con izquierda a fondo 50 Derecha a fondo Larga Al fin C Para izquierda a fondo Para derecha a fondo De nuevo Es ras Y sube 150 Derecha a fondo Ras Y 50 Suave derecha Con izquierda a fondo 100 Derecha de uno y media más Transitar De uno y media más Transitar Y 50 Izquierda de media Se vuelve 20 Que de media Y se vuelve Derecha de media Más larga Derecha de media Derecha de media Más larga Al fin Fondo Y 200 Derecha a fondo Los 200 Para izquierda Fondo Y allá arriba Es un izquierda de uno más Se vuelve Poco Y 20 Tenemos Derecha de una y media más Transitar Para izquierda a fondo 50 Derecha a fondo Cortando Cortando poco Para izquierda 2 Se vuelve La izquierda 2 Transitar 50 Derecha a fondo Larga Y 50 Y 50 Izquierda 2 Transitar Esta te aprieta un poco Esta izquierda 2 Se saca para afuera un poco 20 Derecha de media Más larga Y 20 Izquierda 2 Se vuelve Me veo una mierda Ahora Izquierda 2 Se vuelve 50 Derecha a fondo 6 20 Izquierda 2 Se vuelve Transitar Y 50 Derecha De media más Larga 200 Izquierda a fondo Los 200 Y 100 más No se ve Con izquierda a fondo Tiralo poco Y 50 Derecha a fondo 100 Derecha a fondo Ras En los 100 Y 100 más Otra derecha a fondo C Y 50 Izquierda de una y media C En los 50 Con derecha a fondo Y 50 Sube poco Por izquierda Para derecha a fondo 50 Atento No se ve De una menos Para izquierda Dos tarde Atento Esperala Izquierda a dos tarde 50 Derecha de uno más Derecha de uno más Para izquierda a fondo Para derecha de uno más Puede cortar 150 150 No se ve por derecha No se ve por derecha Para izquierda de una y media más Puede cortar De izquierda de una y media más Para baja recto Después 150 Izquierda a fondo Cortando 100 Sube 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 Con izquierda de media más Para derecha de uno más 20 Izquierda de uno más 50 Derecha a fondo Puede cortar poco Y 50 Otra derecha a fondo 50 No se ve por centro Y 50 Derecha de una y media más Puede cortar 50 50 Y queda de media más Más menos Se cierra el fin Se cierra Para derecha a fondo Sale abierto De la derecha a fondo 20 Derecha de una Para derecha a fondo Y 50 Izquierda de uno más Larga Y 20 Derecha a fondo En los 20 50 Izquierda con derecha a fondo 50 No se ve poco por izquierda Y en 40 Ábrete Bien Izquierda de una y media más 20 Derecha a fondo Limpia Para izquierda a fondo Para derecha de media más No cortar 50 Izquierda a fondo Larga 20 Se hace de una menos Con agua Se hace de una menos Con agua Para derecha con izquierda a fondo Y 100 Derecha a fondo 200 200 Izquierda de una y media más De una y media más La izquierda Y 50 Tenemos una derecha de dos más No cortar Es de dos más Es de dos más No cortar Y 300 Derecha de uno más Tíralo Derecha de uno más Tíralo Y 50 Izquierda a fondo 100 Derecha a fondo En los 100 Y 50 Izquierda a fondo Y 300 Y 300 Arriba Izquierda a fondo Junto el cartel Para derecha a fondo Tarde Él no se ve Y 100 Él no se ve Y 100 Derecha a fondo Para izquierda de media más Para izquierda de media más No cortar Para derecha de media menos 50 Izquierda una menos No cortar Rivo Derecha de una menos Larga Top